¡Gol! Vuelve a entregar con Isco el remate de Isco... ¡Adintro! Pregúntaselo a Casillas, ¿no? ¡Claro! Vinicius, lo tiene Vinicius y será el de él, el rebote, a ver Vinicius... ¡Adintro! Un poco riguroso, ¿no? Sí, el propio Yassin de pierna surda... ¡Adintro! El gol también de Fran García, se le abría mucho la pilota... Y ya le quedó para el centro, lo tiene Isco, se va a venir... ¡El sexto dentro! ¡Suscríbete al canal!